Y ha tenido un sabor especial, también es cierto, ¿no? Ser casa del Guadalajara ayuda muchísimo. Ha comenzado el clásico del fútbol mexicano. Es la fecha número 11 de la liga BBVA MX. El centro viene. Atención que está el primero para Chivas. ¡El rebote! La pelota pasa dramáticamente a un costado cuando enderezaba Angulo. Le pegó con la zurda y besa el palo izquierdo. A nada se quedó. ¡Al minuto y medio! Por poco Zaguito empieza a pasar aceite, doctor García. Zaguito, ¿qué nos cuentas? ¡Mira nada más! ¿Cómo te quedó un loco? Bueno, de milagro no va ganando. Me parece que es un error de Angulo. Le pega con la espinilla. Hace un buen control y le pega con la espinilla. Es un penal el movimiento. América insiste, se trata de meter. Clavó el centro. Atención con esta, el rebote. ¡Fidalgo! ¡Mira, Kroos! ¡Mira, Kroos! ¡La mandó Alemania, Kroos! Que los cuente, doctor, porque parece que son más los de americanistas. Parecen 14 los de la América, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, históricamente así ha sido. Porque somos muy buenos. Han sido muy buenos los jugadores, por supuesto. Tiro libre, larga distancia. Gudiño, justo en esa zona venía un disparo con muchísima violencia que tomaba elevación. Trataba de responder el Guadalajara en zona defensiva. Pues mira nada más. ¿Qué tiene que ver el balón? No sé, no sé. ¿Qué tiene que ver el balón? Dentro seco Córdoba. Bonito. Es cierto que va al centro, pero bueno, Gudiño no quiere saber nada. Es más difícil eso que hizo. Igual hasta te vendieron y no te diste, Nicolás. Y ya tiene unas unas inversiones ahí colocadas. Sí, ya tiene unas mansiones ahí por LA. En Islas Caimán. Exactamente. Infracción, Alvarito. Tenemos tarjeta de amonestación para uno de tus preferidos, Sánchez. Sí, Jorge Sánchez se convierte en el primer amonestado del partido para el conjunto americanista por ese jalón. Y en este instante da la orden Santiago Solari de que todos sus suplentes comienzan a calentar. Veremos a Córdoba. Córdoba metió el cuerpo. Cayó Córdoba. Lo están jaloneando. Molina y Mayorga junto con Brizuela. Todo el mundo se calienta. Es tiro libre a los 44 a favor del visitante. Pero mal, Mayorga. Ahí son dos contra uno. ¿Para qué lo va jalando? Mira, ya está llegando ahí el conejito. O sea, puede ser superioridad numérica y regala un tiro libre a favor del América. Yo creo que eso ha sido el reflejo de ese Guadalajara. El América trata de atacar con seis en el área. Cayó el centro. Se amarró. ¡Gudillo! ¡Gol! 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 ¡Del América! Apareció Henry en un centro que Gudiño va. Se queda frenado. Lo techan. Y como ya le pasó en otras oportunidades, la pelota va tibiamente por encima de él. Y no tiene oportunidad de regresar ni de lanzarse con todo para poder sacar la bola. Es cierto, hay una complicidad brutal de Gudiño, premio al que mejor ha jugado, al que ha propuesto, al que ha sido inmensamente superior. El remate de Henry es muy bueno porque aparte se levanta de parado, ni siquiera va corriendo, inclusive prácticamente gira. El remate de cabeza de Henry es fascinante. Sí agarra en el camino a Gudiño. Ni va, ni se queda. Muy buen gol de la América. Y me parece, insisto, Saguito, premio, premio al mejor equipo a la cancha o al único equipo que ha estado en la cancha. Sí, justicia creo yo. Al equipo que más intentó. No había tenido muchas jugadas. Aquí vemos el festejo de Henry Marte. Creo que homenaje al Gober precioso, ¿verdad? Al sin cuello, ¿no? Al sin cuello. Al sin cuello. De todas formas, Beriseño la coloca con Molina. Y Molina filtra el esférico en velocidad. Veremos a Vega, que es un especialista. Se la había bajado con el pecho, tratando de encarar buena cobertura defensiva. Qué bien la estaba haciendo Córdoba. Ganaba en dos tiempos. Sigue Córdoba. Atención con Córdoba. Tiene a Fidalgo. Tiene a Henry. La va a hacer toda Córdoba. Córdoba para Henry. Henry ahora enganchó. Henry. Arriba del travesallo. Una jugada verdaderamente importante por parte de Córdoba. Lo de Córdoba es fascinante. Se equivoca Sepúlveda porque no va ni por Córdoba, no va ni por la pelota. Pasa Fidalgo bien a la espalda. Y yo no sé si por buena onda de Córdoba, porque tienen un buen vínculo con Henry, aquí intenta definir con la pierna izquierda el que tiene que pegar la puerta, que tiene que patear, es Córdoba, porque tiene un momento totalmente de frente. Se mueve bien Fidalgo, se mueve bien Henry. Pega la gol, Córdoba. Tienes una rendija para pegarle con un lado. Avanza Vega, viene arrastrando gente, sigue Vega, sigue Vega, trata de iluminarse. La toca para Ponce, cayó el centro, atención con el empate, ¡el remate! Media vuelta de Saldívar, esta era la única y la buena. Y la pelota sale dramáticamente contra el palo de la izquierda. Dos ha tenido el rebaño, no las ha podido concretar. Buena jugada, otra vez decíamos de Vega. Y Sabín Zaguito no puede sacar a este futbolista, que es el mejor que tiene el Guadalajara. Es muy buen control de Saldívar, porque controla hacia afuera. No le permite ni a Aguilera, ni a Fuentes acercarse. Hace un buen contacto. Es mala fortuna, porque la acción, el gesto técnico es muy bueno. Adiós. Van a sacar tarjeta roja, Ponce recién ingresado, su lechita ya a dormir, lo acaban de liquidar. A Suárez, que tiene 25 segundos en el campo, lo recibió con todo Ponce, ni se la pensó el gato. Se queda con 10, el rebaño sagrado. Y aquí lo que intenta es sacar a la gente, Cáceres también, de forma inteligente, Alvarito intentando separar a los de la América, diciendo ya lo echaron, vamos ganando, estamos siendo inmensamente superiores. No lo metamos en reyertas baratas, ese es el tema. Aquí la América saldría perdiendo si llega a meterse en una práctica que no le conviene. Lárguense de ahí, porque está claro que tiene esa tarjeta roja, difícilmente la van a echar para atrás. Esa es la típica situación. Perdón, Alvarito. No, no, lo que hace Cáceres es que Ponce no se lleve a ninguno. La expulsión es clarísima, no hay ni siquiera reclamos por parte de la banca del Guadalajara. Es de esas jugadas que a 50 metros te das cuenta que son tarjeta de expulsión. El mismo Ochoa, en cuanto se dio la infracción, levantó la mano para llamar a las asistencias médicas para que fueran a ver a su compañero. Tiro de esquina, 74 minutos. América busca el segundo, juega con 10. El chiverío se fue expulsado. Ponce por una barrida verdaderamente criminal. Remate de cabeza, doble toque y adentro gol. Gol de la América. Apareció Henry. 2 a 0. Dos toques por arriba en el área rival. Tienen que terminar contra el arco. Y aquí es el segundo y parece que se acabó el clásico. Y aparte culmina la obra de arte de la América. La América desde el minuto 1 y medio que tuvo esa acción Angulo, acabó siendo protagonista, dominador, jugando bien, tocando la pelota, siendo inteligente, siendo poderoso, siendo jerárquico. Aquí viene la situación, Cáceres va al primer poste, tiene que recular un poco. Hay tres jugadores del Guadalajara, tres contra Cáceres, gana Cáceres, bien Henry, pum, le pone la frente y para adentro. Con esto, el América culmina la obra y qué bueno que lo hace, porque insisto, ha sido una de las mejores exhibiciones de este semestre de la América. Sí, bien por Henry Martin, levanta la mano, volador mexicano, tratando de, en ese oasis que vivimos en el fútbol mexicano, de delanteros extranjeros, en donde predominan, son los principales protagonistas. Un montón de pelotas, recupera y ese es el doble toque que tiene a la América como ganador del clásico, doble toque en el área, prácticamente es factural. Sí, sobre todo como bien mencionó Jorge, una defensiva que no ayuda mucho su portero, muchas distracciones, muchos errores, no entraron bien concentrados determinados jugadores de Guadalajara. Atención, aquí viene el tercero, viene el tercero, se prepara Córdoba, gol, gol. Gol, 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 gol. Del América, apareció el conjunto americanista con la jugada del mano a mano de Córdoba contra Gudiño, define en el rebote y entra prácticamente caminando y caminando, está ganando el América 3 a 0. Y deseamos, si habíamos hablado de que aplaudíamos que se terminó la obra en favor de la América, hay que aplaudir que Córdoba tenga premio y meta gol en el Clásico. Junto con Fidalgo, en mi entender obviamente Henry por el tema del gol, los mejores futbolistas de la cancha. Córdoba arrancó regular y acabó siendo uno de los mejores jugadores. Aquí está el asunto, Henry Córdoba, me parece que lo de Gudiño es muy atrás, muy pero muy atrás, y de pronto no entra con la fortaleza necesaria, ya dirá Jorge Campos y Córdoba, sin faltar al respeto, va, la empuja prácticamente sobre la raya. 3 por 0, insisto, y me parece el saguito que apenas, apenas, lo que hemos visto el día de hoy. Sí, si en América cenara un poco más, ahí se meta más el acelerador, puede ser una goleada hasta importante, porque no reaccionan los jugadores del Guadalajara. Pues estará Gonzalo hoy, ¿no? Ya, Gato, ya, acabalo, gracias, gracias, Gato.